muy buenas tardes queridos amigos ya estamos aquí de vuelta en la espada para multicanal radio pero no una espada cualquiera la espada de cine y psicoanálisis yo soy fuencis la casanova y aquí tengo a mi derecha a estrella pulido nuestra especialista en cine y psicoanálisis hola buenas tardes nos va hoy a deleitar con una bueno vamos a hacer una reflexión tertulia sobre una película una gran película lo que pasa es que bueno no es oscarizada pero fue un bombazo de gente yendo al cine a verla el príncipe de las mareas con la maravillosa bueno es una maravillosa barbara station como directora como como actriz principal no de la productora y productora también ella sabe apostó apostó porque sabía que tenía un caballo ganador si era caballo ganador entonces vamos a hablar de esta película que tiene un gran trasfondo psicoanalítico y bueno habla de una terapia no de una de una psicoanalista psicoanalista no era psicóloga era psicoanalista y un precioso maravilloso guapísimo nick nolte bueno no os digo más que os voy a hacer spoiler y dejo a nuestra especialista que que empiece ya como bien dices la película bueno fue un bombazo lo que pasa que tuvo la casualidad de competir en los oscar con el silencio de los corderos a claro por eso no se llevó buscar otra película psicoanalítica otra película muy psicoanalítica a lo mejor traemos en otro momento pero claro silencio de los de los corderos fue muy impactante y se llevó la mayoría de los oscar por esto por eso el príncipe de las mareas no los tiene si hubiese competido un año antes un año después probablemente se hubiese llevado posible sí sí claro como bien dices va a ser y así está de dirección producción y actriz vamos probablemente como tú bien dices era sabía que era un caballo ganador y no sé si incluso en él en él en los diálogos bueno ella hace de psicoanalista y ella sabemos que es de origen judío durante varias bastantes veces en la película se insiste en que ella es judía se habla de que ella es judía y yo digo porque dirían estos no porque dirían esto de que tanto insistir no porque ya lo vimos en otra película que también el psicólogo era también preguntaban de julio parece ser que debe haber muchos eeuu y digo yo si quizá no es no ha sido como una reivindicación de sí misma esto ya es una cosa que yo me imagino la reivindicación de sí misma se ha hecho su película producida por ella encima así que por eso sí soy judía vamos a silenciar el móvil vamos a silenciarlo ya está está siempre para que no nos interrumpa más que nosotros estamos muy concentradas con este bueno de qué va esto del príncipe de las mareas es la historia de de bueno sobre todo el principal protagonista son esto la la psicoanalista y tom guingo que es nick nolte que es un profesor de literatura y entrenador de fútbol americano que vive en carolina del norte en charleston en una zona de de mareas donde entra el mar es una zona donde hay muchas islas mar y el padre es un camaranero tiene un barco que pescan camarones en una zona más bien todo cálido no ella que psicoanalista ya vive en nueva york es una psicoanalista de nueva york entonces este tom guingo tiene una hermana gemela o melliza porque es un es un chico de una chica en la película dicen gemela que es una chica y la hermana vive en nueva york y la hermana ha tenido un intento de suicidio es la paciente de de la doctora susan lo es loenstein y pero ha tenido un intento de suicidio y además está tan disociada la tienen ingresada muy medicada y está tan disociada que la doctora no sabe cómo ayudarla porque no hay no puede establecer con ella ningún diálogo coherente entonces le piden al hermano que si puede colaborar para contarle cosas de su vida conocer conocer cosas más objetivas de la biografía de de la hermana de tom bueno y en estos esto principalmente es la película el papel de tom va a ser ser la memoria de su hermana la hermana en esos en esos se ha hecho esquizofrénica hermanas esquizofrénica y entonces en esos procesos disociativos de repente tiene otra personalidad no sabe ni quién es entonces él va a ser la memoria de ella y un intento de suicidio no por eso le llama hay un intento sí 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 por eso le llaman está ingresada en el hospital porque ha tenido un ingreso de su un intento de suicidio y no ha sido el único dos años dos años antes había muerto su hermano tienen tenían un hermano mayor ellos dos son gemelos y tenían un hermano unos años mayor entonces el hermano había muerto dos años antes y ya ella tuvo otro intento de suicidio entonces y luego ya cuentan más cosas a lo largo de la película que ya sabemos que viene de muy lejos de la enfermedad de la madre viene de los problemas viene de muy lejos como una esquizofrenia tiene causas o sea a veces se piensa que es una la locura que es una cosa que no tiene explicación y que no no sé pero la locura tiene unas causas en la educación en las experiencias que ha tenido que han tenido una las personas en en su infancia no en este caso o por supuesto este caso se ve clarísimo este caso en este caso es clarísimo entonces bueno os cuento un poquito en vez de contaros la película que la película si no la habéis visto no vamos no tardéis no tardéis porque es 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 psicoanalítica pero además es un romance tan bonito porque eso ya tenemos que decir lo del tema del romance voy a hacer spoiler a mí misma me voy a adelantar a lo que va a pasar después pues el el tom el hermano de de sabana establece una relación con la psicoanalista y acaban siendo amantes se enamoran pero bueno esto es una cosa de película un romance de película en realidad pasa uno va a terapia y cada uno ocupa su lugar no 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 bueno él no era el en sí el paciente sinceramente la paciente era la hermana entonces acaba siendo acaba siendo de alguna manera de alguna manera que sí pero pero no o sea él no iba en calidad de paciente entonces bueno podríamos decir que en ese caso no hay no hay problema pero vamos pero vamos no lo diría no vais a terapia pensando que vais a ligar no a terapia es otra cosa no 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 bueno pero esas son cosas que que hay hay un término que es transferencia y con el que nosotros trabajamos es un término técnico y que bueno estas cosas puede pasar que te caiga muy bien tu psicoanalista pero bien te caiga muy bien y bueno es una persona que te entiende pero bueno pero eso es parte del proceso después la persona se tiene que liberar y pensar por sí misma y hacer su vida esa bueno pero entonces esta parte tan bonita de la película bueno eso es un poco la fantasía del romance de quién son de dónde viene toda la historia porque esta niña la hermana sabana ya tiene un intento de suicidio es poetisa o poeta como como nos ha enseñado a decir elena verdad es poeta aunque en la película dice poetisa es poeta y bueno y adopta varias personalidades de repente te escribe el hermano encuentra un libro en una librería que está escrito por ella con un pseudónimo y dice que es una superviviente de un campo de concentración entonces esto la psicoanalista lo toma muy en cuenta porque dice porque justo ha ido a elegir ser una superviviente de un campo de concentración sea que ha sufrido que habrá sufrido esta esta niña para qué para qué bueno en su disociación adquiera esta esta identidad que la chica la creía en no era una invento cuando era cuando tenía esa identidad creía que era esa identidad entonces debía esa identidad debía reflejar mucho el sufrimiento que ya había padecido la sensación de ser cautiva la reza en la sensación de campo de concentración de miedo el miedo sí bueno quién era ellos son bueno en el norte y sabana en el norte tom y sabana tienen la misma edad y son ya adultos tom está casado tiene tres hijas la mayor puede tener aproximadamente 12 años entonces bueno vamos a poner no dicen la edad pero 45 no hay quien se los quite no 45 más o menos entonces no son niños ya pero la película para con para saber qué es lo que le ha pasado a la hermana se remontan por eso él es la memoria y se remontan a ver qué pasó de niños se remontan a la infancia entonces conocemos quién es el padre el padre henry wingo es un hombre violento dice tom que hubiera sido buen padre si no hubiese sido tan violento era camaronero tenía su barquito y vivía de recoger camarones ahí en entre las islas en las marismas en las marismas ellos tienen una isla donde viven es una isla que es propiedad del padre su terrenito y es una isla es tierra de mareas explican que es tierra de mareas eso es muy importante porque lo que explica tom a la psicoanalista es que marcan los ritmos biológicos las mareas es una es un terreno muy conectado con la vida con la muerte con las transformaciones con la naturaleza y todo lo contrario de lo que luego hace sabana que se va a vivir ahí al mismo centro del mismo manhattan imagínate absolutamente opuestos elige sabana elige vivir en algo absolutamente opuesto a lo que ella ha conocido de niña tom es a henry wingo el papá es despreciado por la esposa por la isla no ya se ve se ve que no no le aguanta no le soporta él intenta prosperar porque la isla es una mujer muy ambiciosa y muy hermosa físicamente una mujer inteligente delicada y tiene es muy ambiciosa y el pobre henry wingo intenta intenta alcanzar ese ideal que tiene su mujer es un ideal bueno cuentan cuentan una anécdota de que compra una gasolinera y para como reclamo compra un tigre tigre bengala imagínate un tigre como reclamo para que la gente de creatividad una creatividad pero que hace que hizo espantar a todo el mundo porque era un tigre y entonces dice dice tom todo lo que toca lo convierte en mierda es lo contrario de un reímidas y tom se ríe se ríe de su padre lo que no sabe tom es que aquí se esconde también el su propio drama la verdad es que se ve que tiene mecanismos de defensa tom muy muy maníacos no diríamos no maníacos absolutamente maníacos y se ve que debajo hay como ya aparece después no sé si debo decir esto pero yo le he visto una gran depresión una gran tristeza una gran depresión que la tenía bloqueada usando mecanismos de defensa así aprovechamos y le contamos a nuestros oyentes que hay mecanismos de defensa psíquicos que parece que la persona no le pasa nada y lo que pasa que dentro de él hay una tristeza enorme no un río de lágrimas podemos decir sí a los hijos a tom a sabana y al hermano mayor que se llama luke su madre la y la les ha transmitido una visión muy negativa del padre sí 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 se ve eso que es que eso que hicimos en una cápsula anterior con carmen con sí carmen como dijimos que no se debe nunca transmitir una visión negativa del padre bueno este son cosas humanas porque decimos si está esta mujer la y la se ha casado con gente y han tenido unos hijos como luego a los hijos sin embargo les está diciendo ahí les está hablando mal de su padre bueno y el padre es violento también bueno cuando fue en fin las la historia de tanta gente no que todo empieza a un cuento de hadas y luego cuando se van conociendo un poco más y cada uno va manifestando su personalidad pues no se aguantan y en este caso más bien creo yo que que son las expectativas de cada uno lo que les lo que probablemente les hizo separarse tantísimo de las expectativas las expectativas sí porque ya ya digo que el hombre hace intenta hacer negocios para alcanzar ese ideal que tiene su mujer de él cuando él a lo mejor no podía ser tener no 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 era por sí mismo no tenía esos deseos tenían deseos era camaroneros tenían deseos muy distintos entonces bueno el sufrir ese desprecio por parte de su mujer también eso pudo incrementar la violencia es cierto y a la vez la violencia de él pudo incrementar que su mujer le detestará todavía más en una retroalimentación total esto pasa en muchas 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 parejas es una total retroalimentación de de lo negativo la y la la madre es una mujer muy bella ama la naturaleza la literatura o sea claro que tiene que ver ella con un hombre que es pues un pescador o sea son son absolutamente diferentes hasta en lo físico no en la hasta hasta en no sé la la bueno aparte que sea en nombre de una mujer pero lo físico la el temperamento un temperamento muy distinto es el temperamento ella quiere prosperar ella está convencida de que merece algo mejor y y los hijos la ven como algo fascinante un ser la ven superior al padre porque es una mujer que tiene esa capacidad para encantarles no de hecho tom dice en un en un momento dado debió criar cobras y no niños fíjate cobras no como el encantador de serpientes el encantador de serpientes entonces es una mujer realmente encantadora pero en el fondo de todos estos problemas han hecho que no pueda amar a sus hijos como los hijos necesitan ser amados si no amas a tu marido al padre de tus hijos como vas a amar realmente a tus hijos es complicado no amaba su vida no amaba la vida que tenía con este hombre estaba insatisfecha y eso claro eran peleas constantes peleas entonces estos hijos no son amados porque no no son no pueden ser amados en lo que son hijos de este padre de esta madre con esta condición no bueno quién son los tres hermanos luke sabana y tom luke es similar al padre se va haciendo tan violento como el padre según va creciendo ya se le ve de de niño que es el único que se enfrenta al padre el padre grita o insulta y el cállate cabrón y el padre se identifica con él se identifica absolutamente con el padre claro cuando es más niño el padre lo calla luego ya cuando va siendo más mayor ya ya pueden llegar a las manos pero ha fallecido no luke si luke intenta defender a la madre y a los hermanos pero bueno defenderles o se siente en la necesidad la madre le pone en ese papel de de ocupar el lugar de la que le defiende y ocupar el lugar del padre alguien le puede le empuja le ponga en ese lugar le ponen en ese lugar bueno luego están las cosas que sabemos no intrasíquicas de los deseos pero bueno sin entrar en eso esto es lo que le pasa a luke sabana y tom que ha dicho que son gemelos sabana es una chica débil es temperamentalmente delicada tiene un temperamento delicado entonces todos estas peleas y toda esta agresividad lo lleva muy mal la pobre sabana le hace mucho daño es una niña delicada tendría que haberse criado con mucho mimo y no puede soportar toda esa violencia que hay alrededor y tom también es más delicado que luke es un niño pues más rubito más mono el hermano se le ve un tempera es simplemente un temperamento distinto no tom se ve inferior a los hermanos cuenta que ella es poeta ella es inteligente el hermano es valiente entonces él diría yo que soy un entrenador así como yo no soy nada desprecio siguiente hacia así hacia así tiene cierto desprecio no cuenta que se zambullen en el agua cuando los padres discuten ahí sí hay dentro del agua debajo del agua hay silencio tranquilidad solo carne agua hueso entonces fíjate tú hay una escena maravillosa donde están los tres niños de la mano ahí buceando y es parece que están en el feto parece que son fetos que están en el útero materno vuelven al útero parece que vuelven buscando paz buscando paz paz protección entonces por eso dice sólo carne sólo carne es algo que sensaciones no y ruidos no ir más no que no haya malestar no vivir así alguna al volver un poco a lo al útero sí sí es una vida pero una vida pues eso protegida absolutamente protegida y donde tampoco tiene libertad claro o sea te quedas estancado hacia atrás es regresivo es regresivo regresivo yo creo que los que los hermanos se unen o sea que están bastante unidos si se quieren se quieren mucho frente a otras a lo mejor otras familias que con esos conflictos los niños se odian ahí aquí no aquí es se quieren esos hermanos se quieren muchísimo eso sí que es un es cierto de alguna manera fíjate tú la y la les puede les ha podido transmitir eso sí el estar unidos y probablemente también el padre también henry les ha transmitido el valor de la familia de la unión sobre todo de los hermanos sí bueno porque también quizá aprenden no a a defenderse de estos otros locos estando unidos entre sí claro claro para defenderse sí tom sufre el desprecio de su padre por ser débil le llama nena vete a la cocina con las mujeres el padre es muy cruel es muy cruel es muy cruel o sea esto lo que hace es alejarle más del padre de acercarle al padre para para ser más masculino como él quiere el padre lo que hace es alejarle con estos desprecios entonces tom no sabe no sabe dónde está se ve se ve por muy poca cosa se ve que no es valiente como su hermano que es valiente que no es atrevido que no es inteligente como su hermana bueno finalmente la ley la gente se divorcian y la isla se queda le toca en el reparto la isla donde le habían vivido la amada por los niños no y la vende al gobierno para poner una central eléctrica imagínate y look que había estado en vietnam cuando vuelve de vietnam se encuentra que su isla su paraíso que es para ellos su paraíso porque claro el salir a la naturaleza es una forma de escapar de todo esto de nada el paraíso ha sido vendido al gobierno y han puesto una central eléctrica luke que viene un poco enloquecido más enloquecido por toda la infancia y enloquecido por vietnam provoca una explosión y el gobierno le mata me dice eso se me pasó se me pasó entonces había muerto por eso había muerto hace dos años y ya sabana ya había tenido un intento de suicidio y ahora dos años después plantearse qué les ha pasado para eso porque además este chico tiene hace agua su matrimonio exactamente un montón de problemas también 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 el psicólogo por sí mismo sino para ayudar a su hermana pero que él tiene un montón de problemas tiene muchísimos por eso estoy encontrando un poquito cómo es la familia estoy deconstruyendo la película me voy a contar el relato viendo quién son los personajes que participan aquí no la y la posteriormente se casa con un rico y poderoso del pueblo es un cacique que un tipo con influencias bueno consigue su sueño un poco consigue su sueño absolutamente y pero siempre le pone por delante de los hijos tanto es así que el que la que viene a dar la noticia de que sabana está ingresada en el hospital es la y la va a casa de tom y se lo cuenta y le dice tom ve tú que yo no puedo porque tengo que preparar el cumpleaños de tu padrastro se lava las manos imagínate el cumpleaños en comparación con una hija internada en un hospital a mí me da la impresión de que no es muy buena madre la verdad tengo esa sensación en la película bueno sinceramente el hijo la tiene un odio la tiene un odio tremendo por esto porque siempre se siente abandonado siente que la madre no les ha protegido porque las las hembras de la especie de los mamíferos en general protegen a sus crías protegen a sus crías las defienden lo puedes ver en un gatito un perrito enseñan los dientes claro claro no digamos un león y sin golay la persigue sus sueños probablemente tiene tiene una idea de que esos sueños también van a ser buenos para toda la familia pero vamos básicamente persigue sus sueños y el hijo sabe que le deja atrás que queda relegado vamos de hecho este el padrastro antes de que estuviesen casados ni nada cuando él era todavía un niño tuvo una trifulca con el hijo del padrastro y lo mandó llamar a casa lo llevó la madre allí y a solas le amenazó y le pegó a tom y claro ya la madre ya le pretendía a este hombre y permite que al hijo lo humillen con tal de llevarse al gato al agua entonces el hijo la tenía mucho mucho odio mucho odio hay dos hechos traumáticos en la familia en la historia de la familia dos hechos muy aparte de todo esto que ya era una familia todo era traumático hay dos hechos además significativos uno que la isla tiene un bebé da luz en casa y el bebé nace muerto cuando tenían siete ocho años tom y sabana y enri lo muerto lo mete en la nevera para enterrarlo al día siguiente lo mete en la nevera y por la noche sabana se levanta coge al bebé muerto en brazos y le dice tú tienes suerte no has vivido con nosotros luego por la mañana no se acordaba que tú ya está sufriendo con siete años ya está viviendo sucesos disociativos y luego hay otro hecho traumático cuando son un poquito más mayores cuando tienen unos doce años se escapan de la cárcel tres tres presidiarios peligrosos y llegan a la casa y les toman como objeto sexual y los violan a los tres entonces él es violado por un hombre imagínate un niño que tiene ya una dificultad para encontrar su fortaleza, su masculinidad, que se siente débil, que el padre le llama nena y encima viene y lo viola a un hombre eso hablamos en la pasada cápsula de la semana pasada a veces los niños tienen problemas para encontrar su masculinidad y la tienen que encontrar bueno, ¿qué pasa? que la madre Laila, bueno, llega Luke cuando están allí los tres presidiarios atacándoles llega Luke, que no estaba en la casa en ese momento, con una escopeta y mata a dos y Laila a tiempo también a defenderse y mata al otro entre los dos los matan a los tres y dice Laila, los vamos a enterrar y aquí no ha pasado nada entonces entre todos los entierran y les dice, aquí no ha pasado nada, lo limpian todo es gravísimo eso lo limpian todo y cuando viene el padre hacen que no ha pasado nada es gravísimo gravísimo, a partir de ahí vemos que la hermana se ha puesto el vestido al revés todavía más loca, sí, se ha vuelto más loca la niña, sí, más loca todavía todo esto hace que se vuelven a todos locos con la prohibición de hablarlo la prohibición total es lo peor, la prohibición claro, porque es una mujer que las apariencias le importaban muchísimo ella sí tenía esa fortaleza, pero no se da cuenta que los hijos no la tienen los niños son menores no, los niños no tienen esa fortaleza y se la impone ella, entonces se gana el odio de los hijos y además la enfermedad muy grave de la hija bueno, de todos en realidad, porque mira, Luke termina muerto también sí Luke termina muerto, probablemente, fíjate tú, mató a dos personas lo tiene que ocultar luego a la guerra horrible, horrible en la guerra de Vietnam, revivir otra vez los asesinatos y este chico y todo esto vuelve descompensado y violento sí, vuelve descompensado, pero todo esto estaba enterrado todo enterrado, sí todo enterrado y gracias a Loewenstein gracias a Loewenstein, pues sale a la luz claro porque este ton estaba también muy mal estaba muy mal estaba fatal fatal emocionalmente se ve por su forma de ese mecanismo como yo no sé si es formación reactiva que se ríe y está fatal muy sarcástico muy sarcástico se ríe se ríe de todo exacto pero todo lo que ocurre detrás está todo lo dramático claro y gracias a que conoce a Barbara Streisand sí puede puede sacar a la luz esos recuerdos unidos a tantas emociones terribles claro que han estado prohibidas que estaba prohibido prohibido por la madre el padre prohibido por el padre porque también se ve una escena que el padre está lleva él lleva a sus hijas a las nietas a pasar un día con con el abuelo y cogen camarones y le dice que es muy buen abuelo o sea con las nietas el hombre puede puede permitirse ser más cariñoso sí e intenta hablar con el padre de las emociones papá le habla un poquito así más tiernamente y el padre le habla de fútbol no puede es un hombre que le han educado para guardarse toda emoción no da para más no puede el hombre no da para más no da para más y entonces fíjate tú un padre el ejemplo de un padre que no da para más y el ejemplo de una madre que prohíbe prohíbe que nada se sepa todo esa apariencia y tenemos que y no te da la sensación de que él cuando aparece en escenas que está con sus hijas y está en su casa es como un adolescente así se ríe no se comporta no ocupa el lugar del padre no ocupa el lugar de un padre parece otro otro niño más como otro niño más esa es la sensación que yo tenía efectivamente ahí vamos a ir dentro un poquito porque mira te voy a hablar primero del rol de los hermanos que de esto del lugar de los hermanos habló espérate que te lo digo Alder creo que fue espera un momentico Alder Alder efectivamente no me equivoco Alfred Alder un discípulo de Freud él escribió sobre el lugar que ocupan según el lugar en el que has nacido te toca un rol ya el deseo de los padres no es que te toque un rol sino los padres tienen ya un deseo de ese hijo y que ocupe un lugar un sexo incluso una posición en la familia entonces ¿qué roles tienen aquí estos hermanos? Luke es el hijo mayor ha nacido varón suponemos que ha sido deseado porque este matrimonio cuando tuvo el primer hijo probablemente todavía no habían empezado los conflictos entonces el mayor deseado y es el heredero del legado ¿cómo se siente un papá cuando su primer hijo es un varón? bastante mal bien mal es que hemos estado hablando en una cápsula anterior estuvimos hablando Carmen y yo sobre cuando el padre tiene celos o cuando tiene el primer hijo y tiene celos sí, sí, sí eso puede suceder y es un tercero que se mete en la diada de la pareja sin embargo es muy común que el padre quiera un varón aunque aunque después aunque después venga todo eso pero es como ya tiene mi apellido ya es el legado mi hijo va a ser el orgullo una prolongación de sí mismo una prolongación de su persona luego viene todo lo demás pero efectivamente entonces es el hijo mayor y bueno ya vemos que Luke está muy identificado con el padre y luego lo que tú dices todos esos problemas de celos rivalidad se ve como el hijo le contradice al padre entonces bueno todo está todo ahí todo bien sazonado Sabana los segundos nacen los dos mellizos ¿no? una niña y un niño entonces Sabana ya tienen una niña tienen la parejita ya tienen el niño y la niña y Tom ¿qué? el resto no tiene no tiene no tiene lugar en el deseo en ese deseo no 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 ocupa en ningún lugar no puede identificarse con la madre Sabana no puede identificarse con la madre porque la madre no es cariñosa no no entiende la delicadeza de su temperamento la madre piensa en sus ambiciones y no no es capaz de acercarse a la delicadeza de su hija y Laila está frustrada siendo madre y esposa en esta familia es evidente y el padre no no la protege a Sabana el padre es muy rudo es un hombre rudo Tom eso es el hijo no esperado es el tercero que no le esperaba nada vamos a por la parejita y vienen tres o sea de repente tenemos tres otro niño ya teníamos un niño ahora tenemos otro niño ¿para qué queremos otro niño? yo estoy hablando de fantasías ¿no? de lo que hay detrás 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 de nuestro los deseos más íntimos que ni nos contamos a nosotros ¿no? sí bueno claro no es ni hombre ni mujer entonces porque ¿qué tenemos? ya tenemos un chico ya tenemos una chica ¿este qué? ¿este qué? eso le hace débil esa falta de deseo de los padres le hace débil no tiene un lugar ni como hombre ni como mujer pobrecito ¿no? y es luego lo que se lo da se lo da Lowenstein exactamente eso es todo lo que precisamente se va desarrollando a medida que va hablando a medida que va hablando lo bueno que es hablar con un psicoanalista claro porque él era así de niño se sentía así pues por todas estas cosas ¿no? que no no le dieron ya ese deseo de los padres Tom y Sally Sally es la mujer de Tom como bien has dicho a este tenía unos problemas matrimoniales de Aquilo Tom es muy sarcástico es una defensa muy bien has dicho sí, sí, sí detrás de la máscara o sea el payaso es una máscara y detrás está la profunda depresión el drama el drama no se puede hablar en serio le dice yo creo que en algún momento sí, sí, sí efectivamente está en crisis no trabaja no trabaja también desde hace dos años que justamente cuando murió Luke o sea la muerte de Luke les ha dejado a todos los hermanos les ha dejado fatal él era profesor y entrenador de rugby y estaba sin trabajar la esposa es médico y está está diciendo que está muy cansada que tiene que hacer horas extras o sea que es la que mantiene a la familia que tiene tres hijas y la mujer está que está destrozada de cansancio y dicen dice ella ella le recrimina a él que hace dos años que no tiene relaciones sexuales o sea que donde les ha llevado la muerte de Luke han entrado en un conflicto matrimonial enorme él se ha desubicado no sabe ya su lugar ha dejado su trabajo no tiene relaciones con la mujer que la mujer sin embargo sigue trabajando es médico él se ocupa se ve como él se ocupa mucho más de las niñas es más maternal se ve en lo poquito que se les ve parece más maternal él que ella no se la vea tampoco mal a la mujer pero sí que se le ve a él esa parte femenina más marcada más marcada más exacerbada bueno esto de no tener relaciones sexuales con la mujer bueno puede ser él tiene se le ha aflorado todo este conflicto que tiene ¿no? de de no sentirse suficientemente hombre y puede ser esto le ha hecho de entrar en conflicto con su masculinidad y la mujer a su vez probablemente era un matrimonio que estaba compensado vamos a suponer ¿no? porque han tenido tres hijas la niña tiene como 12 años o por ahí entonces sería una pareja que estaban compensadas a lo mejor él era un poco tenía esa parte femenina más exacerbada y ella quizá la masculina pero yo pienso una cosa a medida que te oigo hablar se me ocurre que al final de los tres hermanos me da la impresión de que el más fuerte es Tom pues sí el más fuerte es Tom los otros dos son los que se llevaron la peor parte se llevaron la peor parte llevándose todo el deseo de los padres llevándose el deseo de los padres este se quedó como al margen y también se quedó al margen de lo malo de alguna manera porque ha podido construir una familia salud mental no tiene totalmente pero bueno más o menos para seguir con su vida la tiene ¿no? sí y ha tenido que ocurrir un detonante como ha sido lo de la muerte del hermano para que él entre digamos en crisis si no él podría haber seguido su vida o sea creo que se ha salvado el que se salvó el que se salvó fue Tom el que se ha salvado ha sido Tom sí 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 efectivamente así es así es esto de esto de tenerle al margen le ha dejado un poquito una personalidad o falta de autoestima digamos o sea le ha dejado neurótico le ha dejado neurótico porque los otros uno era psicopata y la otra era una esquizofrenia una psicosis sí y él se ha quedado neurótico él se ha quedado neurótico pero bueno de lo malo es lo mejor sí bueno eso para que nos entienda el público son como grados de enfermedad ya la psicosis es una pérdida de la realidad bastante importante sin embargo la neurosis bueno pues son estos conflictos falta de autoestima incomodidad ansiedad no sé qué quiero no sé qué me gusta no sé qué hacer con mi vida soy entrenador pero tampoco estoy contento para que estoy casado y tengo tres hijas preciosas y no estoy contento sí 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 es un malestar pero no llega a matar como Luke y no llega a lo de a lo de la disociación de Sabana y sobre todo que y el suicidio pues este hombre no se va a suicidar Tom no se suicida no dice Tom de sí mismo que no encuentra su lugar bueno no tenía lugar en la familia el lugar de los padres no encuentra su lugar eso lo digo yo eso lo digo yo está furioso y se siente castrado y por eso se venga con la mujer tiene mucho odio a las mujeres sí 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 que le viene de la madre sí se ve muy bien que viene de la madre viene de la madre es que lo muestra lo muestra hacia todas explícitamente también cuando la conoce también cuando la conoce le cae mal o sea se ve que con las mujeres tiene un mal rollo muy mal rollo increíble entonces claro la esposa simplemente por estar ahí le está tocando pagar el pato sí y él dice en un momento dado que es un semi-hombre hoy Dios que defrauda a los que quieren encontrar lo mejor de él sí o sea es un sentimiento de él muy profundo de falta de autoestima no es una realidad se cuestiona tiene algo de femenino en esto de cuestionarse de sufrir por esto al expresarlo está sufriendo como sufriría una mujer porque es más típico de la mujer ese tipo de sensibilidad que en los hombres claro aquí entramos en esto del hombre la mujer que es un hombre que es una mujer bueno hay personas más sensibles y menos sensibles digamos que van más mujeres al psicólogo que hombres claro hay más mujeres al psicólogo que hombres sí pero esto es es que las hormonas de las hormonas y la hay una gran diferencia biológica hacen que la media la media la media yo no me refiero a los casos individuales me refiero a la media la mayoría digamos la media hace pues que eso las mujeres sean un poquito más pasivas nos condiciona nuestra biología no se puede negar la biología no más pasivas más pasivas más introspectivas más sensibles y los hombres más activos bueno solo hay que ver un chaval en su adolescencia lo cafres que son el índice de accidentes que hay sí claro tienen una mayor impulsividad por la testosterona y no lo pueden evitar exactamente es eso y eso es la mayoría que puede haber niños muy sensibles y que no hagan burradas y que puede haber niñas que sean muy activas y muy impulsivas sí sí y siguen siendo niños y siguen siendo niñas pero sabes que pasa que los oyentes están desesperados porque hablemos de Lowenstein ya viene mira el siguiente capítulo es Lowenstein bueno Tom tiene tres hijas con Sally y es muy buen padre de alguna manera Tom ha conseguido reparar el mal que hizo su padre Henry fíjate ha conseguido reparar porque él es amoroso con las hijas le quieren es un poco niño pero es un poco niño pero le quieren le van a buscar le abrazan por eso digo que se ha quedado al margen y le han hecho un favor y le quiere su mujer y le quiere su mujer la mujer se ha buscado un amante ya porque después de dos años está desesperada por venganza y encima a veces reacciona le dice pues ahora te voy a a ver si reacciona puede ser puede ser el amante resulta que es un otro médico un compañero que es un viejo hippie que va con la Harley Davidson así un viejales que se hace y entonces el pobre Tom dice pero como es un viejuno me cambias por un viejuno sobre todo sobre todo que fíjate ayúdame ayúdame que me cambian por un viejuno que fíjate que podemos encontrar cierta similitud entre los dos porque sería como el espejo como decía como decía este bueno no me sé un espejo Lacan no Lacan no pero Lacan habla del espejo del estadio a ver si no vamos ahora a hablar del estadio del espejo el espejo con cabo del callejón del gato un espejo que le deforma es el hippie de la moto un espejo que le deforma pero es un inmaduro como él sí claro oye como le gustan a la médica los inmaduros exactamente pues porque ella debe tener un carácter debe tener carácter entonces los inmaduros se le pegan como las moscas pero fíjate a Nick a Tom le van las sanitarias ah también le van las sanitarias es verdad está claro y con carácter porque la Lowenstein también tenía su carácter yo perdóname no me acordaba de Ballenclan Ballenclan en luces de bohemia que habla de los espejos cóncavos y convexos que es el esperpento el esperpento cuando te ves deformado en esos espejos pues este hippie es una deformación Tom entonces él dice pero como como se lleva las manos en la cabeza pues Tom que sepas que algo tienes que ver con eso claro bueno y viene Lowenstein vamos a ello porque si no se van a quedar nuestros oyentes que tenemos ya poquito ya va avanzando vamos al amor al amor pasional bueno hemos dicho que ella es judía y Tom lo dice también en un momento dado que es luterano bromean con eso bromean con eso eso está muy presente en la película es un punto es un punto importante son dos como son como dos mundos opuestos o sea imagínate Carolina del Norte y Nueva York la naturaleza y el centro de Manhattan la judía y el luterano son como dos polos opuestos ¿no? Nueva York es ruidoso como las peleas de los padres cuando llega Tom allí no lo puede soportar esos ruidos y poco a poco va adaptándose y va queriendo a la ciudad ¿no? Tom bueno pues esto ya tiene ese papel ¿no? de ayudar a Lowenstein a entender a la hermana y hacen seis semanas de terapia intensiva todos los días varias horas van a cenar juntos o sea esto es una terapia pero intensivísima que yo digo yo creo que sería el comienzo de la terapia de Tom en realidad aquí Tom ha desvelado abierto la caja de Pandora por eso que yo creo que él sin saberlo estaba haciendo terapia estaba haciendo terapia exactamente porque él para contar la historia de su hermana tiene que contar la suya claro se ha desnudado y ha abierto sus ha mostrado sus sentimientos hay una descarga también catarsis claro Susan que es la doctora Lowenstein le pide que entrene a su hijo el hijo ella está casada con un famoso violinista un capullo un capullo integral a que sí a que sí queridos oyentes a que era un capullo el del violín un chulo chulo chulito chulito y entonces y tiene pero un fantástico violinista ah bueno eso sí eso sí ella lo ella lo tiene idealizado lo tenía idealizado se casó con él por ideal como un ideal por el violín por el violín porque es una mujer que le gusta la cultura le gusta el arte entonces lo tiene totalmente idealizado pero es un tirano es un absoluto tirano y sádico sí sí tirano sádico tiene un amante la tiene la desprecia la desprecia a ella profundamente y al hijo quiere que sea violinista como él y no le da ninguna libertad tampoco al hijo el hijo es adolescente y está el hijo está enfadado está enfadado con el mundo se ve porque bueno tiene que seguir los dictados de los dos del padre y de la madre que quieren que sea violinista pero no le dejan un mínimo de libertad para ser un chaval para ser un chaval y hacer tonterías y hacer alguna tontería y probar alguna cosa y luego arrepentirse y no tener esa vida gris de practicar el violín son horas y horas de practicar de que se la han decidido los padres sí le han marcado la falta de libertad es la falta de libertad y justo la adolescencia es ese tiempo para pensarse sobre la propia identidad donde se está formando la identidad y hay que dejarles un poquito de margen y no tiene ni ese poquito de margen entonces Lowenstein se lo le deja con el entrenador para que en fin que vayan al parque que se tiren por el suelo cosa que este niño parece ser que nunca ha hecho debe ser vamos ha debido ser educado de mírame y no me toques ¿no? bueno y al chaval le viene fenomenal se hace muy amigo del entrenador y al entrenador también le viene muy bien la relación con el chaval porque bueno vuelve otra vez a ser de hombre a hombre eso de hombre a hombre vuelve y de padre a hijo le toma un poco le adopta como él solo tiene tres niñas y le adopta como un varoncito a este chico entonces hacen una relación muy bonita y les sirve a los dos a los dos les sirve este como el marido la trata tan mal ¿no? la desprecia tanto enseguida Tom se da cuenta no ya no ya como como paciente sino como amigo porque hacen una amistad de que ella sufre y le intenta subir el ánimo ¿no? le dice que es mercancía de primera y luego va diciendo ¿no? dice me marean tanto sus preguntas como su perfume me hace hablar como una mujer o sea que fíjate tú estas cosas hablar hablar de sentimientos es lo que le había inculcado el padre de que eso es de mujer y hablar de cualquier secreto familiar la madre lo tiene absolutamente es un tabú entonces él se siente como una mujer que está está en su punto más débil o sea lo que más daño hace a los niños aparte que es una monstruosidad que les violen y todo eso es no poder hablar de ello es lo que más daño hace eso es tan buena una terapia porque hablas de lo que te pasa o de lo que te ha pasado y te liberas y descargas la angustia sí y además esto ya desde el punto de vista ese es el punto de vista psicológico pero hay un punto de vista neuronal o sea que las neurociencias hoy en día pues aportan aportan algún conocimiento entonces hay un cambio en las neuronas sí, sí en este hablar a nivel celular a nivel celular claro entonces no necesitas ya el antidepresivo exactamente el antidepresivo opera sobre las las hormonas sobre los neurotransmisores también la terapia opera de la misma manera sí con más eficacia y más eficaz y más inocuo es más inocuo es más lento pero más duradero y más duradero porque no es artificial exactamente no estás moviendo solo el neurotransmisor sino que estás moviendo el neurotransmisor estás moviendo la memoria sí estás moviendo el pensamiento y las emociones las emociones y las actitudes y todo la conducta es un nuevo aprendizaje sí mientras que con la pastilla no sucede todo eso y también dice tome un momento dado dice las mujeres quieren que el hombre sea un pilar de fortaleza o sea que el pobre hombre se siente muy exigido y y con ese ese lado femenino que le aflora en cuanto se descuida y y le pone fatal yo creo que esto esto le debe pasar a muchos hombres que hay que ponerse una lanza por ellos que deben sentirse muy exigidos con lo que se exigen los trabajos con lo que se exige la vida muchos hombres no hablamos de eso pero yo creo que hay que hablar más y creo que vamos a hablar del hombre vamos a hablar del hombre porque el hombre se siente muy exigido pero también tiene que poner en valor ciertas características que tiene hay que ponerlas en valor bueno no sé es lo que tenemos ¿no? hombres y mujeres y cada uno con sus condiciones construimos el mundo ninguna parte puede ser erradicada no podemos vivir los unos y los otros no podemos esto y además aquí en la película justo hace eso el imán es un absoluto imán cuando se conocen estas dos personas que los dos están dañados porque luego Einstein dice más adelante que todavía no ha llegado pero bueno luego él vuelve a casa y ella precisamente dice que le gusta a él porque precisamente es de los que vuelven a casa de que conservan la familia de que se hacen cargo es responsable y y ella le valora en ese sentido dice bueno tendré que buscarme algún muchacho judío porque parece ser que claro ya tiene un marido el violinista luego este y todos lo abandonan ¿no? entonces bueno tendré que porque hay una cosa muy interesante todo esto de que él es ella es judía él es luterano él es del sur ella es de la ciudad en uno del campo entonces es como que de repente pueden los dos pueden los dos transgredir lo que las prohibiciones de no salir de la endogamia probablemente esta muchacha por eso dice me tendré que buscar un muchacho judío a ella le han debido educar para cásate con un muchacho judío sigue la tradición quédate en el molde quédate donde tenemos donde tu familia y tus padres tus abuelos tus tatarabuelos te han marcado y ella rompe con eso y le estás alindo rana a la pobre pero bueno no quiere decir que sea porque no son judíos y a él y él también consigue romper con la endogamia al encontrarse con esta mujer la endogamia es el camoronero las costumbres sureñas las apariencias sí entonces los dos consiguen hacer una transgresión y poder tener un poco de libertad y ser sí mismos bueno hay unas escenas también muy interesantes donde el marido de ella es el pianista el violinista bueno hacen una cena invita a Tom y hacen una cena y invitan ahí a escritores famosos están ahí la crema de la intelectualidad sí sí pero es que también está la amante de él y bueno y se ponen contra Susan o sea se ponen contra ella se unen contra ella bueno pero ella por fin saca las uñas porque además tiene una manicura preciosa en la película unas uñas son las más largas las uñas pues saca las uñas ella tan tan comedida tan educada ya por fin saca las uñas hombre y los pone a caldo y Tom y Tom también Tom también consigue hacer como hacía Luke Luke que le ponía límites al padre pues él consigue enfrentarse a este hombre a Herbert al bioninista que bien le está haciendo la terapia le hace fenomenal le hace fenomenal hablar con Lowestin le está sacando su lado a sus cojones vamos está superando ya me quedo a gusto está superando todo eso que tiene que tiene totalmente atascado por amor por amor a Lowestin por amor a la psicoanalista por amor por amor por amor a la psicoanalista si 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 en un momento dado le dice si sigo contigo tendré que hacerme judío ves es que vuelve sale del odio es un continuo el bien que hace una terapia como sale del odio a la madre y por amor saca su masculinidad exactamente la tenía trabada porque por el odio a la madre por el odio al padre también que era tan violento y Luke parece que todo se lo había llevado Luke pero claro Luke de repente también muere de forma violenta entonces en que sitio ponerse sabes es como que no encuentra el lugar hasta que encuentra a Lowestin y encuentra su lugar y se enrollan se enrollan si se enrollan se enrollan si se enrollan mucho es muy bonito muy bonito todo el romance un poco idílico es que si no no lo va a ver nadie al cine exactamente esa es la parte esa es la parte de película pero es bonita es muy bonita bueno podría no haber sido ya digo que él no va allí en calidad de paciente en principio va en calidad de otra cosa podría ser Lowestin podría haberse enamorado de otra porque el caso es que hay ahí buscarse a otra buscarse a otra y el darse cuenta que después de esa infidelidad el darse cuenta que en realidad su lugar está con su mujer y sus hijas y que se ha buscado otra por toda la rabia que tiene dentro por toda la frustración que no podía acercarse a su mujer en realidad estaba pagando con su mujer todo el odio que tenía su madre porque la mujer ya digo cuando está claro que cuando se le pegan estos hombres así un poco débiles es que ya debía ser tener un carácter como para dar la sensación por lo menos de que puede soportar esto ahora mismo estrella están nuestros oyentes los queridos oyentes pellizcándose pero ¿sabes por qué? porque no se pueden creer no saben si están soñando o es real la cantidad de cosas que nuestra especialista que estrella ha sacado entre sacado ha desmenuzado y lo que le queda pero ya no nos queda tiempo y lo que le queda tendríamos para otra hora más sí la verdad que sí bueno pero que vean la película que solo también el sentirlo las sensaciones les van a gustar mucho dice Tom para finalizar tenía algo que devolverles a las mujeres de mi vida ellas lo merecen ole eso sí que es bonito que cierre que cierre tan bonito que cierre de broche de oro que vamos a hablar en la próxima cápsula en la próxima cápsula nos vas a traer para que los oyentes se la se la se la preparen para que a ver vamos a hacer una una competencia sana entre a ver a ver quién saca más no sabemos el móvil el móvil ha desaparecido el móvil el móvil es súper importante pero ya no lo tenemos no sé cómo cómo en esa película pues es una película francesa sobre la adopción de un bebé pero no os puedo dar el título porque ahora mismo no me acuerdo ahora mismo no nos acordamos del título pues es así una incógnita que también la me da divertida cuando hay misterios incógnitas sorpresas bueno no nos queda tiempo nos tenemos que despedir de verdad con todo nuestro cariño gracias por vuestra presencia y por estar ahí dejándonos comentarios vuestra opinión vuestras críticas que nos encantan y nada más volvemos el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio os mandamos un abrazo y muy feliz semana y ve cine besos